¿Qué tal amigos del Rincón del Santos? Es un placer regresar con todos ustedes. El día de hoy tenemos bastante información de los guerreros y las guerreras del Santos Laguna. En esta ocasión algo triste, algo complicado está sucediendo en el equipo, ya que ambas escuadras, tanto varonil como femenil, son las más goleadas de toda la campaña. Van siete jornadas en la liga varonil, mientras que en la femenil van un poco más adelantadas, pero ambos equipos son quienes tienen más goles en contra en esta campaña. Por su parte, las guerreras del Santos Laguna cayeron nuevamente, siendo la primera derrota en casa, ahora ante las jugadoras de San Luis, donde regresó Nicole Buenfil, quien fue un gran elemento aquí en la escuadra albiverde. Sin embargo, las guerreras nuevamente mostraron ser un equipo sin figuras, un equipo que no está en su mejor momento y ahora terminaron por perder dos goles a cero. Las guerreras no han tenido anotaciones, pero lamentablemente sí han sido goleadas por los demás equipos. Esta ha sido la derrota que menos ha sido dolorosa, ya que no han tenido tantos goles en contra. Sin embargo, las guerreras no han podido sumar de a tres puntos, solamente cuentan con dos unidades en esta temporada, siendo el último equipo de la tabla general. Siendo así, con dos puntos nada más, el único equipo que tiene dos unidades no han ganado ni un solo partido, han empatado dos y han perdido cinco encuentros. Por otra parte, sabemos que son el equipo con más goles a favor y el equipo con más goles en contra. De esta forma, Santos Laguna está teniendo el peor de sus torneos en toda la historia. Desde 2017 que comenzó la Liga MX Femenil, no habíamos visto una temporada tan espantosa. Si bien el torneo pasado con Vinicio Guerrero fue un mal torneo, pues esta campaña ahora con un equipo totalmente nuevo ha sido todavía más desastroso. Por su parte, los guerreros del Santos Laguna también cayeron ahora en Ciudad Universitaria cuando visitaron a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se encontraron con exjugadores artistas como lo son el capitán Adrián Aldrete, Julio González, este arquero que ha tenido buenos momentos, Ulises Rivas, quien también ha sido un elemento importante y por supuesto Leo Suárez, que por ahí se dio a anotar con una anotación, donde pidió disculpas sobre todo a la gente, a la afición de Santos Laguna, haciendo la seña de perdón y que los lleva en sus corazones. Santos Laguna no metió ni las manos en Seú, demostrando también que Pumas tuvo el dominio del encuentro. Por ahí un error en el primer gol por parte de Carlos Acevedo, que pudo hacer algo más el arquero, pero lamentablemente también en su defensa no colaboró bastante. Y hablando precisamente de la defensa de Santos Laguna, que ha sido la parte más complicada que ha tenido durante los últimos torneos, no ha podido tener una saga algo sólida, por ahí se pide mucha oportunidad también para otros jugadores, pero lamentablemente ni los refuerzos dieron una buena cara, sobre todo Santiago Núñez, quien tuvo un mal encuentro, y por supuesto los que ya conocemos, como el caso de Ismael Govea y Mateus Doria. Por ahí Ronnie Prieto también estuvo un poco desaparecido, pero también hay que hablar de Alan Cervantes, quien ha sido un jugador bastante irregular y que no ha mostrado cosas buenas, sin embargo, pues Pedro Aquino venía de una lesión y tuvieron que suplirlo con Cervantes en el mediocampo, que también Pedro Aquino ingresa al terreno de juego y no se vio este cambio que realizó Nacho Ambriz. La única buena noticia que tuvimos en el compromiso de Pumas frente a Santos Laguna fue el debut de Estefano Carrillo, un jugador importante en la cantera albiverde, que bueno, lamentablemente no le dieron los minutos adecuados para tratar de resolver un partido que también ya iba bastante en contra, pero pues esta fue la buena noticia, que Nacho Ambriz llega a darle la oportunidad a los jóvenes y sobre todo a alguien tan talentoso, y que es un joven promesa dentro del fútbol mexicano. La derrota de los albiverdes los tiene ahora en la posición número 17 de la tabla general, siendo así pues un fracaso lo que está teniendo Santos Laguna durante esta campaña, sin embargo, pues hay bastantes esperanzas de que Nacho Ambriz pueda levantar este barco santista. También hay noticias de Harold Preciado, el goleador de Santos Laguna regresará dentro de aproximadamente 15 días, luego de esta lesión que sufrió, y bueno, también ahí hay algunas esperanzas de los aficionados de que Santos Laguna vuelva a ser un equipo competitivo, y por supuesto un equipo con gol, ya que pues a Santos Laguna se le ha complicado bastante esto de generar anotaciones, luego de que también Franco Fagundes vino a tratar de reforzar de buena forma al equipo lagunero, pero no ha sido así, ya que Franco también ha tenido muy mal desempeño en el terreno de juego, siendo quien cobra los tiros libres, ha dejado mucho que desear, y se extraña también a un jugador que pueda aportar bastante, tal y como lo hacía Juan Bruneta. En el caso de Santiago Muñoz y Jordan Carrillo, han tenido algunos partidos irregulares, por lo que también se espera que Nacho pueda darle la confianza, sobre todo a Jordan en quien confía bastante, para que pueda levantar a estos jugadores, y por supuesto explote el máximo potencial de estos. Por parte de las Guerreras del Santos Laguna, habrá fecha FIFA, por lo que su próximo compromiso será el próximo 4 de marzo, cuando visiten a Rayadas de Monterrey, y los albiverdes estarán visitando a Toluca este próximo miércoles, por la tarde-noche, para tratar de llevarse los puntos de la jornada número 9, recuerden que de las 7 brincamos a la 9, para así pues tratar de que el exequipo de Nacho Ambriz, caiga en el infierno, y así llevarnos 3 puntos para regresar a la senda del triunfo, y por supuesto recuperar confianza, ya que el próximo domingo es jornada doble, recibimos aquí en el Estadio Corona, a los Cañoneros del Mazatlán, donde viene también un exjugador santista como lo es Alonso Escobosa, y vamos a ver si en la casa del dolor ajeno, puede regresar ese nombre del dolor ajeno, para que Santos regrese al triunfo, y por supuesto a generar algunas goleadas. Todo esto y mucho más, no se lo pierdan a través del Rincón del Santos, la vieja guardia. Gracias. 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 Gracias.